Te quiero preguntar por el cambio de cubo, que mi sensación es que estaba generando, era de lo poco que estaba generando ahí en ataque en la Real y no sé por qué has decidido cambiarlo y ese cambio un poco por Becker. Ya te digo, bueno, respeto tu opinión, yo para mí hoy ningún jugador de la Real Sociedad ha hecho un partido brillante y como le he dicho antes a Maitane, si hubiera podido quitar a los 11, hubiera quitado a los 11. Gabón y Manuel, comentabas que si hubieras podido cambiar el descanso hubieras cambiado a todos y la segunda parte no ha mejorado mucho la cosa, ¿cómo explicar lo que ha pasado ahí? Bueno, que el Atlético ha sido superior, mejor y nada que decir, no ha sido un derbi muy diferente a otros muchos, a partir del primer gol, a partir del gol, en el que creo que sí que se ha igualado. No ha sido un derbi vistoso, pero sí de mucha intensidad, pocas ocasiones, como suelen ser muchos de los derbis donde no me ha gustado para nada el equipo, ha sido los primeros 25 minutos porque no hemos venido a jugar el derbi, ni sin balón, ni con balón. Y luego ya con el 1-0 lo hemos intentado, creo que se ha igualado el partido, como te digo, un derbi típico de pocas ocasiones, de mucha intensidad y ahí no hemos podido meterle mano. Bueno, ¿qué ha pasado en esos 25 primeros minutos a los que haces alusión? ¿Por qué el equipo ha salido así? ¿Qué has detectado para que haya pasado eso? No, no lo sé, es algo extraño en nosotros porque siempre somos un equipo que entra bien en los partidos, pero hoy, por lo que sea, hemos estado muy por debajo de nuestro nivel, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, entonces así es muy complicado. ¡Gracias!